¿Qué pasa con la Riviera? ¿Qué pasa con la Riviera? El alcantarillado sanitario del sector y son cuatro etapas. Hay tres que todavía no hemos iniciado los trabajos porque estamos esperando presupuesto. Pero el principal problema de los pomos en estos momentos es que cuando llueve ellos no tienen drenaje pluvial y las aguas caídas entonces se acumulan. La gente empieza a llamar a Coravega para que les resuelva ese problema, pero eso no es Coravega. Las aguas caídas del cielo, las aguas lluvias las manejan los ayuntamientos a través de los drenajes pluviales. Las aguas sanitarias residuales de los inodoros, de los lavaderos, de los lavamanos es la que nosotros manejamos. Hablando de ese mismo tema, el nuevo alcalde Kelvin Cruz se ha acercado a ustedes para hablar o plantear este tema con ustedes y también si ustedes están abiertos a que se acerquen. Bueno, hasta el momento no tengo información de que el alcalde electo se haya acercado a esta institución para ver cuál es la problemática del sistema pluvial y también del alcantarillado. Que en cierto modo en algunos aspectos tenemos situaciones juntas y hay problemas sumamente grandes en el municipio de La Vega. Estamos a la mejor disposición de poder colaborar para resolver ese problema. Si él se acerca, pues con mucho gusto y si tenemos que acercarnos, pues no tenemos inconveniente. Lo importante es que se le busque solución al problema del alcantarillado pluvial que tiene el municipio de La Vega. Gracias.